¡Ey hermanito! ¿Qué pasó? ¿A ti qué te pasó? Yo soy un rockero, vengo al concierto hermano ¿Y así? ¿A qué sector vas? ¿Cómo que qué sector agradaría? Pero lo veré todo desde ahí hermano Amigo, bienvenido ¡Vamos! Muchas gracias Pero, pues hermano, ¿yo no puedo entrar al backstage? Oh mira, una guitarra, una guitarra Mira, mira, yo soy el guitarrista suplente Con Samsung Plus, disfruta y experimenta más beneficios como eventos y descuentos para ti Si eres Samsung Plus, descarga esta aplicación de Galaxy Apps y disfruta de mucho más Soy Samsung, soy Smart Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego